Y seguimos con la serie donde las versiones de modo zombie llegan a la WWE para llenar de terror a los fanáticos de sus super estrellas favoritas Y presentando primero a John Cena modo zombie y esta es su entrada miren y hasta su serena o su toallita que se limpia sus partes íntimas John Cena está bañada en sangre y bueno aquí está un John Cena versión zombie con su ropa rasgada y como ya saben no todo el tiempo está pues como una persona normal También tiene estragos de zombie y ahí lo están viendo arrastrándose buscando cerebro, cerebro, cerebro para comer Y ahora le damos los comentarios a la gente que está viendo el video en vivo Eduardo Zenón dice que destrocemos a la mierda de John Cena y ahora si amigos eh Roman Reigns contó con suerte porque quería que el combate durara bastante Pero ahora si con John Cena voy a destrozarlo con su contraparte zombie ok No podemos perder en esta pelea Miguel Alvarado dice que quiere un Brock Lesnar zombie lo haremos después de este combate Ahí está como que quería volver a comportarse como ser humano como muy corriente pero no Ahí todavía eh jajaja su forma de zombie está apoderándose de John Cena eh amigos Y ahora bueno está esperando a su rival que pues no va a ser nada fácil porque al convertirse en zombie ha bajado un poco su media de poder Tiene 86 y John Cena tiene 93 de atributos Igual voy a hacer todo lo posible por vencerlo Recuerden que la dificultad está en modo leyenda y aquí lo tienen Aquí tienen a John Cena Que este si está muy molesto eh a este no le gustan los impostores No le gusta que trate mal a sus fanáticos Y pues va a darle una paliza a John Zombie Cena Está muy enojado No puede soportar que se estén burlando de él y de sus niños fanáticos Y por eso va a querer vencernos lo más rápido posible Bueno también está como zombie de bombe Jajajajaja Bueno creo que solamente se está burlando de nosotros eh Ok vamos a saltar su entrada Saludos para Anonymous Para Cara Chape Aguilar Y el combate será por el título universal Ok amigos Y ahí está levantando el cinturón rojo lleno de sangre para el ganador de esta pelea Y aquí está John Cena Zombie completamente bañado en sangre Y con colores ya putrefactos Quien da el primer golpe Ahí está John Cena Zombie No se casa con nadie Es la parte ruda que todo el universo de la WWE esperaba ver en John Cena Y vean este luchador si vale la pena Si y ya quiere aplicar rápido la puta actitud eh No se casa con nadie quiere acabar rápido esto Quiere llevarse al mismísimo infierno a John Cena Buscó altura Si 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 Este John Cena es mucho mejor que Roman Cena Zombie Y va 1 a 0 Tiene que emparejar el marcador John Cena para el equipo de los zombies Cierto amigos Se recuperó más rápido Eso está muy bien Volvió a sorprender a Cena Y ahora como les dije Este John Cena es demasiado rudo No se va con jueguecitos Rápidamente sacó la silla terrorífica para estrellarse en la cabeza Y ustedes quieren ver sangre ¿No es cierto? Pues uy no Oh 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 Let's go Cena Let's go Cena La gente en los comentarios Apoyando a Cena Oh no puede ser Están encendiendo los poderes Super poderes de John Cena Y ahora es el que se armó con la silla Cuidado a John Cena Zombie Cuidado a John Cena Zombie Ahí está Le quitó su sientita Y ahora lo va a estrellar con ella Si 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 Eso será muy doloroso para John Cena Y ahora si rompe la cabezota Para que pueda tener la piel blanda Y puedas comerte su cerebro Sin ninguna complicación John Cena Zombie Toma eso Parte de la madre John Cena Si 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 John Cena Zombie va a tener que emparejar el marcador Del equipo de los zombies Como ya les dije Y ahora voy a hacer Oh 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 otra vez John Cena con sus poderes Y esta vez Con la escala Oh le rompieron la espalda La espalda ya bastante dañada Y putrefacta De John Cena Zombie Contra esa silla Y ahora Que va a hacer John Cena Tal vez le diga que no lo puede ver Ja 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 Los zombies siempre ven Y el que no podrá ver Será el mismísimo John Cena Porque le vamos a robar Un libro A su estúpido Una página A su estúpido libro Quise decir Y tú Tú no Puedes verlos Tonto Y ahora se sacudirá La sangre del hombro Y Oh emparedado De nudillos Y listo Este John Cena le dije Que no se casaría Con nadie Y ahí está Super ajuste De actitud Y lo reta Para que se levante Pero mejor No te confíes Y cubre De una vez por todas Y ya Hemos ganado Hemos ganado Uno Dos Usaremos Esta escalera Metálica Ahora sí Sácale sangre De la gente En los comentarios Y sus órdenes Uy miren 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 John Cena zombie Quiere complazar A todos sus fanáticos John Cena tiene miedo De enfrentarse Bueno ya Ya solté Lo que tanto miedo le tienes Así que Ven aquí Porque morirás Igual Si 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 La gente Quiere ver sangre En esta noche De brujas Así que Vamos a dejarle la cara Como una bruja John Cena Después de este Uy listo Lo que tanto quería ver Ya lo tiene El Rostro de John Cena Completamente Valleado en sangre Y eso es lo que le faltó A Roman Reigns zombie Roman Reigns Y siendo zombie Pudo ser rudo Para enfrentarse A su contraparte Pero este John Cena Si que no tiene Ni un solo Pues impedimento Para hacerle daño A sus adversarios Aunque sea El mismo Vamos a darle Ahora Que les parece Le damos una mesita Con el cuerpo de John Cena Si Saludos para Juan Sebastián Que está orgasmeado Porque ya Empezamos a ver sangre En la lucha Se arrastra John Cena No sabe como Contrarrestar los golpes Oh oh De John Cena Zombie Pero tal vez ahora si Se quita en la mesa Tú no Yo sí Vamos John Cena Otra vez Nadie se quiere dejar Impactar por la silla Quien se llevará Al fin de cuenta Esta Silla de ultratumba Bueno nadie Weón Maldita sea Se pelea Con la mesa Todos Toma Ahí está ya No pudo aguantar más Jueguecitos Mediocres John Cena Zombie Y se lo estrelló Contra Oh no puede ser No puede ser Me sorprendió John Cena Y tal vez por querer romper la mesa Ahora es cuando John Cena Entre Y aproveche Para volver A meterse Al combate Uy no El combate De los cojones Lo amo John Cena Zombie No te dejes sorprender Por esos movimientos Tan estúpidos Y contra la mesa Uy Que suerte Que tuvimos Que suerte Que tuvimos Oh oh Y el verdadero El verdadero impacto Del You can see me Ahora si Se sacude Oh y la gente Se entregó a Cena Sina Sina Oh oh El ajuste verdadero El ajuste real Podremos sorprenderlo Ahí está Codazos Y ahora Es el Se lo robamos Se lo robamos Se lo robamos Uno Dos Y bueno No 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 John Cena Zombie Sabe que ya tiene La victoria asegurada Pero aún así El quiere Dar espectáculo Es la noche De brujas Como ya les dije Pero John Cena Zombie No va a dejar Que esto termine Así de fácil Para él Ok Vamos a romper La mesa De comentarista Y amigos Y miren la forma La que la haremos Miren la forma La que la haremos Bueno No es como queremos A ver esperen Ahora si lo voy a hacer Ahora si que lo voy a hacer Ahora si que lo voy a hacer Ajá Ajá A ver Si pongo esto Por aquí Si no te levantes Cena por favor No te levantes Aún Cena por favor No te levantes Aún Cena por favor Ahí está Miren esto amigos Uy que agua fiesta Que fue Cena Se hizo el dormido Para sorprendernos Se hizo el dormido Para sorprendernos Que cabrón Que es Uy casi perdemos Casi perdemos La resistencia Yo si la zombie No es muy buena Por lo que veo Ah es que ya nos aplicó Un ajuste de actitud Y ya nos aplicó También un Yukansimi Así que Wow No es muy jodido Otra vez nos jodió Con ese DDT Y ahora nos va a querer cubrir Nos va a querer cubrir Nuevamente Otra vez sea el que nos trae Con la mesa Con la mesa Que nosotros habíamos puesto No es justo Vamos Cena zombie Vamos Cena zombie No te dejes sorprender Ahí está rodó John Cena zombie Y la gente está apoyando A John Cena zombie Así que Wow Bueno Ahora que el combate Se está haciendo añejo Es cuando John Cena Está tomando ventaja De la lucha Vamos a tener que usar objetos Para acabar con este No Uy No Le rompió la espalda Le rompió la espalda Oh Uy Que fuerte golpe A ver Esperen ¿Cómo puedo hacer un remate En la mesa Huevón Eso es lo que pasa Que no he entrenado No he entrenado Y ahora John Cena Se que quiere romper la mesa Pero donde la protección Es nula Amigos Uy Le siguen castigando La espalda John Cena zombie Se lo están violando Buscó altura Buscó altura Podremos bloquear esto No Huevón Se está luciendo John Cena No es justo No es justo Y ahora La llave de rendición Para romper la espalda Nuestro amigo zombie Ya no pudo más Se rindió Felizmente La lucha Tiene que ser Uy Y se imagina Que me aplique Ese ajuste STFU Dentro Del ring Eso sería El final Para nuestro amigo Del valle De terror Vamos Pero es que no se puede No se puede bloquear Las movidas O que Oh ya está muerto Nuestro amigo zombie No podemos permitirlo Uy Nos siguen lastimando Y castigando Para aquí Oh Ahora es el zombie El que está sangrando El zombie El que está sangrando Y ahora si No es sangre de mentirita Es sangre real Es sangre de verdad Y tiene Uy Tiene finisher John Cena Pero también tiene El comeback Tiene nuestro gran amigo Su momento comeback Está brillando Por todos sus fanáticos Le vamos de lado a lado Ahí está Super topetazo Y ahora Vamos a acabar Con el tonto De John Cena Si 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 Le robaremos Otra vez Su libro Y viene El tú No puedes ¿Qué? 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 Has hecho que El gran zombie Se enoje Y ahora Acabe con tu vida Es un insulto Que tú No te dejes vencer Por John Cena zombie Es el más fuerte Del equipo De los zombies Y aunque te arrastres Como una cucaracha asquerosa No dejaremos De golpearte Oh no Que fuerte Huevón Que fuerte Es John Cena Pero también es muy fuerte Nuestro amigo zombie Son los mismos Son los mismos luchadores Así que Ambos Van a dar Todo por el todo Para llevarse la victoria En este combate Y es por eso Que John Cena zombie Ya no puede confiarse más Y acabará Con ese estúpido De John Cena No Oh no Que queríamos estrellar Su rostro Con esa silla Y el mamonazo De John Cena zombie No Bueno El real John Cena zombie No se dejó Ahora sí Besa esa silla Maldita silla No puede ser Nos dejó Pensé que íbamos A estrellar su rostro Pero ya que todavía Quiere seguir Dando vanotazos De ahogado La John Cena Lo vamos a castigar Vamos a romper Todos sus huesos O sea amigos El combate se hizo Muy intenso Muy buen combate Entre John Cena Pero Le seguimos dando Y no consejos O sea amigos Ah Se sigue levantando Es terco John Cena Bueno Tú lo has pedido Volverás a morir Qué divertido Que es golpear A John Cena Qué divertido Que es Estoy gozando Todos Y cada uno Los silletazos Que le estoy dando A John Cena Y este también A ver Qué será Oh Qué buena movida Y ahora sí Vamos a ganarle Ok amigos José Gregorio Eric Alejandro Todos están apoyando A John Cena zombie Y creo que hasta El universo de la WWE Dice Sina 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 Oh Oh Bueno Felizmente Soltó la silla Y dice que no hace falta Luchar con objetos Para ganar Uy Ahí está Uy Sorprendimos Nos iba a sorprender Con su ajuste patético De actitud Pero ahora se lo robamos Y de esta forma Ganaremos Luego de haberle robado Su ajuste Y sí Ja 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 Logramos vencer Amigos Y de la mejor forma Luego de haber Bloqueado su patético A justa actitud Que fue la última movida Que estuvo para darnos Y aquí está El nuevo campeón Universal Y el que enterró Digenitivamente A John Cena El John Cena Zombie Logramos acabar Con ese patético Luchador de John Cena Y ahora No hay nadie Que Uy Verlen Oh Que buena animación Que buen Festejo De John Cena Zombie Acabando Con El zombie Pues Bueno zombie Con el personaje Oficial de John Cena Este combate Estuvo mejor Que el de Roman Reigns Oficial de John Cena No hay nadie Oficial de John Cena